Bienvenidos a este nuevo capítulo de Poder PDA En esta ocasión les vamos a mostrar el desempaquetado ya tradicional y que pues cara todo el mundo hace de el Galaxy Note 3 Todavía recuerdo cuando hice el desempaquetado del Galaxy Note 1 al que muchos no le auguraban futuro y bueno pues hoy ya ven todos, muchos de los fabricantes más importantes de Android hoy están presentando ya estas tabletas que se ha llamado este término entre tableta y teléfono pues una phablet y bueno, aquí el caso importante es que tiene lo que tanto han comentado el bloqueo, este modelo es para las Américas redes permitidas por los operadores en las Américas menciona América del Norte, Sur, Central y el Caribe lo que quiere decir que en Europa pues no se va a poder utilizar esta es una versión de hecho aquí dicen, fíjense dice América América SIM vamos a quitar aquí el teléfono dice América SIM Model o sea American SIM y les vamos a decir las especificaciones en el caso de este es la versión de 32 GB es el modelo SMN 900 bueno, ahora vamos a proceder al desempaquetado y lo vamos a comparar pues con otros modelos que tenemos aquí pues para ver su desempeño se han leído la única crítica negativa que yo he leído en los diversos foros en inglés que ya hicieron un desempaquetado de este equipo es respecto al precio que efectivamente pues es un precio nada económico este como sucede con todos los equipos nuevos ahorita vamos a abrir vamos a quitarle esto como sucede con todos los equipos nuevos y bueno en este en especial pues si fíjense que ya podemos encontrar de medio uso un Galaxy Note alrededor de no sé entre 6 y 7 mil pesos este modelo en especial ya lo tenemos disponible en nuestra tienda aquí pueden ver ustedes este el Galaxy Note 3 antes de proceder al encendido este vamos a compararlo el acabado que tiene es un acabado que simula piel no sé si sea piel es más vamos a olerlo a ver si es piel a lo mejor sí se ve la verdad mucho más delgado mucho más delgado y como más rectangular aquí vamos a compararlo pues con el con el Galaxy vamos a ver con el Galaxy Note este con el Galaxy Note 2 aquí pueden ver ustedes es ligeramente más grande de hecho es como que tuviera más pantalla vamos a ver qué sucede aquí bueno pues siguiendo con el desempaquetado fíjense que a mí nunca me había tocado ver un teléfono que tuviera en el mismo espacio para meter la tarjeta SIM como es en este caso que va la tarjeta SIM aquí y en la parte de arriba va la tarjetita micro micro SD ¿no? ahora vamos a ver lo veo medio chueco pero bueno vamos a ver colocamos la batería y vamos a encender vamos a quitar esta cubierta para que nos ponemos la tapa que efectivamente es de un plástico que simula como que fuera de ¿qué vamos a encender? para que veamos el encendido está encendiendo el Galaxy Note 3 modelo SMN900 como yo les decía bueno pues en este caso funciona únicamente para las redes americanas ya saben ustedes que tiene un procesador LTE de 2.3 bueno vamos a escoger el idioma vamos a escoger español España español Estados Unidos ustedes quieran este aquí tiene las opciones para accesibilidad en este caso pues vamos a omitir todo eso para que sea rápido ¿no? bueno pues una vez dado los datos que di los datos de mi cuenta de Samsung ya di los de Google y ahorita bueno pues este ya está el teléfono comunicándose a y aquí sale mi nombre siguiente vamos a omitirlo de Dropbox para que no nos quita más tiempo y listo ahora ya tenemos nuestro Galaxy Note 3 activado fíjense que se ve muy clara la pantalla y si lo comparamos con el Galaxy Note 2 pueden ver ustedes que es más pantalla ok y vamos a seguirles diciendo un poquito más de las características les decíamos que que trae una pantalla de 5.7 pulgadas específicamente son eh uno 144.3 milímetros Full HD Super AMOLED de 1920x1080 aquí pueden ver lo que ya trae precargado acuérdense que esto es para activar las ventanas y eso igual se puede desactivar ahorita vamos a ver este ahorita vamos a ver cómo funciona el stylus que no lo puedo sacar por cierto aquí está vamos a ver las características acerca del dispositivo aquí un paseo rápido por los controles ya seguramente muy pronto Luis nos va a dar como es este costumbre pues ya una información y un análisis más detallado pero bueno esto que nos sirva para ver un primer vistazo de el Galaxy Note 3 ahorita les voy a mostrar lo de el SPM bueno les decía yo como como es el comando aéreo que se llama que funciona con el SPM y aquí podemos elegir lo que querramos hacer fíjense si topar la pantalla vamos a poner que queremos un álbum una nota pues aquí podemos ver y podemos elegir el tamaño y lo que querramos hacer volvemos a guardar el SPM porque en realidad pues esto es más que nada un desempaquetado no más que esto y ya está guardado aquí pueden ver la verdad que se ve muy bien nada más habría que mencionar que trae wifi gps trae nfc trae un led para control remoto infrarrojos habría que probarlo a ver como está la versión de android que trae es el 4.3 Gilly Bean su cámara es de 13 megapíxeles tiene autofocus y bueno pues para finalizar vamos a ver cuál es qué es lo que trae en su interior la caja como ya vimos pues una guía de inicio rápido trae un cable es un cable nuevo muy feo por cierto que es el cable USB 3 supuestamente como pueden ver ustedes aquí trae dos conectores que en realidad es solo uno y es el USB 3 esto va a incrementar la velocidad tanto de carga como de transferencia de datos sin embargo puede ser cargado utilizando un micro USB de los que ya hace un par de años que estamos utilizando también trae aquí un repuesto para las puntas del SPEN y este como caimán que sirve para poder despegar o sea para poder sacarle las puntillas también trae aquí trae pues para el cargador de corriente en caso de que no lo queramos cargar y por último pues como ya es tradicional nos trae el este cable es audífonos y también manos libres con unas gomas de repuesto y de tamaños diferentes en caso de que no nos haga el tamaño este y bueno pues básicamente esto es lo que nos trae de primera vista el Galaxy Note 3 estén pendientes que pronto les traeremos más un análisis más detallado sobre este nuevo dispositivo de Samsung que dicho sea de paso se ve muy bien muchísimas gracias y estén pendientes